¡Puah! Es que tienen 11.000 de vida, bro Eso es el diablo, chaval Eso es el diablo, tío, ¿cuánta vida tienes, Squeak? ¿Y nosotros cuánta vida tenemos? ¡Puah! 7.000 ¡7.000 de vida! ¡Y ellos tienen 11.000! Ya podemos cargar 7 torretas mínimo con... Con... Con literalmente Jesse, ¿eh, chavales? A ver, no sé si está... Vale, no está ahí Vale, ¿tiene cuánta vida tienes, Squeak? Porque eso no me gusta, ¿eh? A ver, cabecita, cabecita, cabecita Perfecto ¿Qué refuerzo tiene el tic? Escudo, daño ¿Cuál tiene de refuerzo? Porque el refuerzo mítico, eso no es refuerzo mítico Vale, vamos a dejar esto aquí Perfecto A ver, deberíamos de ganar porque estamos en diamante Pero... ¿Quién sabe, chavales? ¿Quién sabe? Me viene el tren por ahí Vamos a meter aquí un gadget Perfecto Obviamente... Vale, vamos a meter aquí una hipercarga, chavales Voy a ayudar con el Edgar Perfecto Vale, esta torreta hipercargada es bastante top, ¿eh? Pero, ¿sabíais una cosa? ¿Sabéis que el booster le hace un counter masivo a la Jessie con el escudo? Porque le pone el escudo delante de la torreta Y cada bala de 200 de daño o lo que quite Jessie Eh... Le devuelve mil y pico O sea, en muy pocos segundos Eh... Te peta la torreta, tío Vale, cuidado ¡Madre mía! ¡Qué pro! ¡No, no, no! ¿Qué hacéis, tío? ¡Madre mía! ¡Qué protips acabo de ver! ¡Qué protips acabo de ver! ¡Qué protips! ¡Qué malditos protips! ¡Qué malditos protips! Acabo de ver, chavales De verdad Que no doy crédito ahora mismo Mira, mira Cómo me ha petado la torreta ¿Ves lo que os he dicho? ¡Madre mía! Lo que acabo de ver, bro ¡Madre mía! El Edgar se tira al tren El otro se come el tren El Tik Se prácticamente come el tren ¡Madre de Dios, tío! Y luego ¡Gracias!